Primero que nada, reducir el consumo de harinas libres de gluten, además de ser económico, voy a bajar también más saludable. Siempre les digo que apuntemos al consumo de frutas, verduras, las carnes, el huevo, que no contienen gluten y además mucho un poco más económico. Y también el hecho de que si podemos cocinar, si nosotros aprendemos a cocinar, a manipular las harinas, podemos cocinar y también nos sale mucho más económico para poder llegar a una dieta y a fin de mes que nos alcance. Aquellos alimentos que tienen hidratos de carbono los podemos reemplazar muy bien por las frutas. Si yo en la mañana, por ejemplo, me he quedado sin pan, sin galletitas, me puedo tomar un licuado de banana y estoy cumpliendo re bien, digamos, reemplazando muy bien los hidratos de carbono del pan.